Gal Gadot fue nombrada la mujer más sexy de todo el mundo 2017 por la revista para caballeros FHM, que cada año lanza una lista de las 100 mujeres más atractivas, talentosas y deslumbrantes del planeta. La lista incluye modelos, actrices y cantantes. De acuerdo con la revista La Mujer Maravilla, reunió todos los requisitos para ser elegida como la más sexy del año 2017, más allá de los físico. La actriz goza de inteligencia, talento y confianza en ella misma. Tuvo un gran año cinematográfico, que incluyó el papel de Wonder Woman, fue nombrada la número 3 de la lista de los actores más taquilleros de la revista Forbes en 2017, Gal Gadot es más que digna de nuestro primer puesto, escribió apóstrofo FHM. Cabe destacar que en la lista de las 100 mujeres más atractivas, se encuentra la modelo mexicana Janet García, quien se coloca en la posición número 99. La batalla humanita자가 Ready to find the opportunity for her a quién WILLIAM and the billionaire již. PANJAN VINE. JUST O 좋은 Cur teoría purushach